muy buenas coleccionistas tras un parón larguísimo vamos a hacer algunos vídeos que iremos subiendo irregularmente porque no no sé qué irregularidad tendremos pero hay cosas que nos están gustando mucho cuando llegan y nos apetece hacer estos vídeos y que nos vamos a subir al canal aquí vemos la caja del nuevo mezco de cinco points es gigante como veis mi mano es súper súper grande con el arte de van de los 60 aquí tenemos a dan west cesar romero te pone deluxe box set vamos a dar la vuelta para que veáis cómo es por detrás que viene la bat cueva con todos estos personajes súper grande la verdad que la caja es mucho más grande de que yo me esperaba y vamos a ver un momentín cómo viene en principio lo voy a poner aquí plano para que veáis cómo viene vez se ve aquí las instrucciones de cinco points todas las figuras de batman que ahora veremos viene este protector aquí a la izquierda donde dentro tenemos al batmóvil si queréis el batmóvil lo vamos a ver ya para que lo veamos mirad qué pasada al batmóvil súper guapo de una sola pieza ninguna pieza se mueve pero está muy bien construido voy a dejarlo así está muy bien construido mirad por dentro los detalles lleva el volante la palanca de cambios el extintor los botones aquí la palanca de dar la vuelta directamente con el paracaídas la parte trasera tiene aquí igual que la serie los dos paracaídas el motor donde se puede poner el fuego esto aquí se podrá poner fuego las ruedas se mueven tienen muy buen tamaño bastante grande muy detallado muy chulo para lo que viene así que vamos a ver las figuras que vienen pegadas con un celo y seguimos ya tengo sacadas las cosas pero quiero remarcar que del coche tenemos estas llamas para poner aquí el efecto conforme va en llamas el coche que mola un montón queda muy guapo se saca el problema y la parte frontal tiene un detalle muy guapo que es esta sierra veis que se activa pulsando aquí chulísimo detalle genial se mete y pulsando sale la sierra muy buen detalle una pasada vamos a ver las figuras empezando por batman de adam west muy chulo veis que son cinco points ya no tiene más misterio que movimiento de la cabeza manos piernas juntas y por separado ya está no tiene más movimiento la cintura no se mueve no tiene más la capa es de una gomita súper fina que me encanta queda queda guapísimo una goma muy flácida pero mola un montón y todas las personajes tienen cabeza intercambiable por ejemplo vamos a ver la cabeza intercambiable de batman que es bruce wayne o bruno díaz según la serie y mirad qué detalles viene con el bachil el escudo de batman lo voy a levantar viene con los efectos del de van poe etcétera de las luchas comunicador batarán tenemos también a robin con la misma capita de tela flácida muy chula el antifaz los dos puntos de articulación obviamente el detalle del pintado de la cara no es un trabajo tipo queen studios o hot toys pero para lo que es es increíble para el display guapísimo cabeza también normal tenemos alfred que muy poca representación tiene como figura está muy bien que salga esta figura también si consigo sacarlo está costando un montón no luches alfred no luches sal de tu presión de plástico ven aquí de cruzar a dos manos porque no puedo cogerlo alfred por dios sal de aquí pues de esta lucha alfred mola un montón a la napier con sus gafas su bigotito obviamente todos tienen sus puntos de articulación que es suficiente para poder poner alguna posición como si estuviera andando limpiando y preparándose para coger el teléfono viene también con su cabeza alternativa tenemos a enima con el traje de los interrogantes también con una cabeza alternativa con antifaz con su callado viene aquí también una bolsa de dinero muy chulo tenemos a catwoman la representación de julie neumar posiblemente en qué formas también muy detallado muy chula la forma que le han dado a la cintura tan característica de este personaje con su estatua del gato la pistola también tenemos otra cabeza alternativa con el pelo largo y sin antifaz el pingüino todos tienen una cabeza alternativa sobre todo con antifaz el único que no tiene cabeza alternativa es el bueno de César Romero porque no necesita ocultarse pero tiene un detalle increíble aparte del rayado del pantalón el bigote su sonrisa característica y su bigote pintado lo que más me gusta es que trae su cinturón cuando se montó su cinturón de batman a su manera muy chulo entre otros accesorios también tenemos el pingüino beast y su característico paraguas etcétera todos traen una base stand para poder ponerlos muy chula vamos a coger por ejemplo esta el joker y tienen en el pie estos agujeros clásicos para poder colocarlo voy a colocar uno para que lo veáis ya tendríamos colocado a César Romero en su base stand que también queda chulísimo queda genial por si no los queréis poner interactuando con la bat cueva los queréis poner simplemente en display en escalones o como queráis detalle genial trae para la bat cueva los batpoles las poleas para que esto se pueda montar veis se pone esto aquí y tenemos el efecto del personaje haciendo que baja por los batpoles por ejemplo cogemos a batman y lo podríamos poner haciendo que está bajando por aquí veis que pasada haciendo que baja por el bat pole había que poner un poquito mejor pero bueno que se puede poner a cualquier altura haciendo que está bajando mola bastante la verdad que super guay esto que han hecho aquí los chicos de mezco y muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados por último tenemos obviamente las dos batipoleas voy a desmontarla aquí dejo de lado esta bandeja para no se me caigan los accesorios porque si no luego voy a llorar voy a recogerlo tenemos para montar en cartón las instrucciones supone que se monta la máquina, la mesa, máquina 2, la salida de la bat cueva, bat cueva en construcción y el elevador tenemos estos cartones para montar los armarios y los muebles siguiendo las instrucciones, yo no son muy buenos, los tengo que montar que tienen distintos detalles, muy chulos tenemos el disco para la salida y aquí con vercros veis tenemos la pila atómica para montar la bat cueva muy chula y con vercros para poder encajarlo entre ellos veis aquí tenemos vercros para encajar las piezas entre ellos y tener este display veis por ejemplo la puerta de la bat cueva se puede abrir para hacer que salen como de la bat cueva etc yo por espacio creo que los montaré sin los cartones espero que tenéis esta opción que queda chulísimo con el display pues nada hasta aquí esta review de batman 5 points de mezco espero que os haya gustado tanto como a mí me ha encantado, estoy súper contento con esta compra muy recomendada, mira para que veáis como queda el vehículo con un personaje ya por último para que veáis como queda por ejemplo al lado de robin es un vehículo súper grande, chulísimo que queda muy guay obviamente se puede doblar y meter dentro del batmóvil cosa que es maravillosa así que os recomiendo totalmente esta compra para los fans de la mano de los 60 recomendadísima nada, espero que nos veamos en el siguiente vídeo y que podamos hacer algún vídeo más con regularidad muchas gracias por vernos o o o o o o o o o Gracias por ver el video.